Hola, ya estamos aquí en casa de Luis Manuel Díaz Rodríguez, el niño que tiene una discapacidad. Ahora la mamá le va a explicar lo que tiene el niño. Tiene una parálisis cerebral, es un síndrome de Buen, tiene epilepsia, tiene una gastritis medicamentosa. Le hace falta unas ondas para alimentarla, porque ya que no se quiere alimentarla por la boca, le hace falta ondas percutáneas para alimentarla, porque no se quiere alimentarla por la boca. Y a veces come, pero a veces lo que hace es vomitar y no quiere comer. O sea, de alguna forma tengo que alimentarla, la única forma de alimentarla es esta, picándola por la barriga, hacerle un piquetito, un agujerito en la barriga y alimentarla por ahí. Porque ya que no quiere comer por la boca. ¿Y qué medicamento? Toma las penitoinas para la epilepsia. ¿Y vitamina usted tomando en este momento? Pues no dejo. ¿Y le hace falta vitamina? También. ¿Vitamina qué? ¿Vitamina? ¿Vitamina? Vitamina. El niño tiene 12 años, ¿no? Tiene 12 años y no toma de nada, ni juguita, ni... Frujo, leche con maicena, ¿ves? Yogurno. No, yogurno. Yogurno. Tiene que ser saborizado, si es blanco o no. Yogur saborizado, tomo juguito, come galletitas rellenas, ¿ves? Galletitas de las que son rellenas que vienen adentro con la cremita adentro. Sí. También comen. Sí, de las dulces. Ajá. Ya, el puré. ¿Qué tú le haces de comida? Puré. Puré, de malangas, de carne y de arroz, de espagueti y de lo que aparezca. Menos viandas de ningún tipo que le hace de. ¿Ves? Ni coniato, ni yuca, ni ninguno de esos que hace. Entonces dice mamá y papá. Mamá. No, claro. Ahora vamos a mostrar la casa. Sí. Subo la cabeza. Él no sostiene bien la cabeza, ¿ves? No. Él tiene, la columna la tiene jorobá y abajo no les enseño porque se le va a ver el culito y eso no se puede. Tiene un hueso parado atrás que él no se puede ni sentar, tiene que estar todo el día acostado porque tiene un hueso, ¿cómo es eso? Desviado. El corso. Tiene el corso desviado y no se puede sentar. No sostiene tampoco la cabeza. Y dice ella que para bañarlo es un problema porque no se puede sentar tampoco. ¿Qué es mi amor? ¿Qué es? Ya se puso bravo. Se puso bravo. Bueno, si alguien desea ayudar al niño, yo voy a dejar en la descripción del video, voy a dejar el número de la madre para que se comuniquen con ella. Y si no, me pueden escribir al WhatsApp, voy a dejar el número también. Ya si alguien desea ayudarlo, ya sea con un medicamento, con vitamina, muy importante, le hace falta la manguera. Les voy a poner bien cómo se llama la manguera para si alguien desea ayudar con eso. Vamos a ver cómo el niño, a ver si se quiere tomar un poquito de leche. Ya, vamos. Ay, mamá, ¿qué es sonatillo? Maicena. Maicena. ¿Estás rico? Sí. Dale. Dale, tómatelo, dale. Dale, mi amor, dale. Lo tiene pegado, tío. Dale, tómatelo hace poquito, dale. Dale, mi amor, dale. Le da trabajo bajarlo. No sé. Le da bastante trabajo. Y esa lecha la leyenda de aquí viene salá misma, y no sé por qué. Salá. Y mala. Se te corta si no hay... Salá. Y así se lo toma él. Y así se lo toma él. Pues la que viene, pues... La que viene le dan a él por dieta. Es que la que le dan a él por día, ya por niño no le toca a él. O sea, que a los siete años le quieren ver el cierto a los niños. Sí, él tiene doce. Y también se te puede ahogar. No, él no se ahoga. No, es lo que abunda. No la quiere o la devuelve. Vomita. ¿Eh? Abrí la boca nomás. Tiene una especialidad para vomitar. Entonces abrí la boca nomás. Parece que el estómago lo rechaza. Abrí. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. Menos mal, que por lo menos se ríe. Sí, él sí. Él se ríe. Lo que le dé al lado de la cama. Todo lo que le dé al lado de la cama, lo coge. Todo. Nada. Por lo menos hay deseos de vivir. Bueno, no es fácil de eso. ¿Él tenía los dientes así o es el medicamento? El medicamento. Ay, qué amor. Pero las mujeres que le faltan a él se las arrancaron. Porque no los puede tener. Porque el medicamento que él tiene ahora, él se lo pusieron cuando más chiquito, él se lo pusieron. Ve con el fenobal vital. Pero ese medicamento le defunda los dientes. Se los defunda. El diente lo que te deja es que escarron de afuera y adentro te hace un huevo. Eso es como que le falta calcio a los dientes. Ese medicamento lo defunda los dientes. Y yo lo metía en el salón de la infantil. Le arrancaron las muelas. Esos dientes sí, los naturales de él son esos. Ya los dientes los mudó. Pero las muelas se las arrancaron. Con las poquitas que tiene, es porque se las dejaron. Porque estaban sanas y se las dejaron. Y ahora se lo pusieron otra vez. Ya te digo, esos medicamentos te arreglan por un lado. Esos medicamentos es para que no convulsionen. A ver, te consuelo los convulsiones, te acabas con los dientes también. Hay niños que de hecho no tienen dientes. Se los arrancan. Y no ya. Ya de hecho después es lo que tienen que comer puré tono vida. Y ya te digo, y él va a terminar así. Con el medicamento que tiene puesto ahora, que es la fenitoína. ¿Qué pasó? Vamos. Gracias. ¡Suscríbete!